¿Tiene definido el voto? No, ni idea quién voy a votar todavía. ¿Por qué no está definido? No, ni idea, no. No, no, todavía no. ¿Por qué no? Pero voto por Sergio Massa, no te preocupes. No, todavía no. ¿Por qué no? ¿Te gusta nadie? ¿No te convence nadie? ¿Todavía te falta sentarte a escuchar propuestas? No, no, ya escuché toda la propuesta, pero bueno, está complicado. Lo vamos a decidir a último momento. Bien, pero ¿van a ir a votar? Obvio, sí. ¿Van a votar? Sí, obvio, sí. Pero bueno, todavía está difícil la cosa. Ajá. ¿Usted no te ha definido tampoco? No, todavía tampoco. Así que vamos a ver qué pasa. Muy bien, muchas gracias. No, gracias. ¿Te ha definido el voto? No. ¿Por qué no lo tiene definido? No, porque ninguno me representa. ¿Ha escuchado todas las propuestas? Sí, sí, pero son todos bastante parecidos. O sea, al trabajador tenemos que salir todos los santos días. Y yo creo que no influye quien esté como presidente. Obvio que va a cambiar la economía, pero según quien esté, pero dejan mucho que desear todos los candidatos. Lamentablemente está muy mal esta Argentina. No, por favor. No, no, todavía no. ¿No vas a ir a votar? ¿Tienes definido el voto? La verdad que hasta ahora no. ¿Estás mirando ninguna propuesta, nada? Y yo, mirá, te digo la verdad, tengo que levantarme todos los días y trabajar. Después quien esté arriba, espero que el que gane sea para mejor. Que igual que para estar mejor no creo que no hace falta mucho tampoco. ¿Ya tiene definido el voto? No, no voto yo. ¿No vota? No, directamente. ¿Y alguna de las propuestas que se están diciendo? ¿La has escuchado? No, no me interesa eso. No, no escucho nada de eso. Nada, ni me interesa. Le hago otra consulta. ¿No vota por un tema de edad o por otra cuestión? No, no, por la edad y eso. Ya tengo 67 años, no pienso ni votar más. De política. Nada. ¿No está mirando nada? ¿No ha escuchado propuestas, nada? Sí, pero ya... ¿A quién le hace caso? Todas las tienen reclaras, pero... Estamos cada vez peor. Va a ir a votar el domingo, me imagino. Sí, sí, sí. Todavía falta definirse. ¿Quedan unos días todavía? Sí. No, estoy en duda todavía. Tengo dos candidatos. Muy bien, gracias. ¿Me ha definido el voto para el domingo? No. Todavía no. Gracias. ¿Me ha definido el voto? No, no. Todavía no. ¿Qué no? Estás mirando, estás indeciso. No, sí, ya último momento. A esperar hasta el viernes y el sábado. Exacto. El domingo. ¿Tenés definido el voto para el domingo? No, soy neutral. Está bien, pero ¿tenés definido a quién vas a votar o vas a estar... Tengo definido lo que voy a hacer, sí, no, no. No lo comparto porque no... No, está perfecto, está perfecto. Bueno. Sí, madre, somos de San Luis. Vayan a San Luis a vivir. Gracias.